Bueno, dale, vamos. A ver, a ver. Te gusta, mamita. Está rico. ¿Querés más? Poné en la puntita, eh. Sí. Pará, pero escúchame, limpia lo que ya tenés ahí, porque si no se va a caer todo. Un pedacito chiquitito en la punta y ponéselo en la boca. Ahí, eso. Ahí. Hacete así para arriba. Ahí está. A ver, a ver. ¡Qué caras! ¿Qué será eso, no? Tiene cara de asco, no puso en ningún momento. No, ¿te gusta? Pará, hay que ver si ya lo trago. No. No, todavía tiene. Dejá saboreando. Está rico, mamá. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Mamá. ¿Quieres más, mamá? ¿Quieres más, mamá? ¿Quieres más, mamá? Gracias.